Después de 10 años, Diego Luna y Gael García encontraron el proyecto perfecto para volver a trabajar juntos. Sin embargo, esta vez no se trata de una película, sino de una serie. Los actores protagonizarán y producirán el proyecto llamado La Máquina, una historia relacionada con el boxeo donde Bernal interpretará a un pugilista en el ocaso de su carrera, mientras que Luna será el encargado de dar vida a un promotor que le consigue una oportunidad para buscar el título y tendrán que hacer frente a la oscuridad de una organización poderosa. Los episodios de la serie serán dirigidos por Gabriel Ripstein. Para Gael no es desconocido el mundo del ring y los puños, pues hace tiempo estuvo cerca de interpretar al famoso boxeador Manos de Piedra Durán en una película autobiográfica. Por su parte, Diego se encuentra en buena forma, pues en los últimos meses ha trabajado como protagonista en una serie spin-off de Star Wars. Los famosos charolastras han trabajado juntos en diferentes proyectos desde 1992, siendo Casa de mi Padre de 2012 el último proyecto en el que compartieron pantalla, por lo que con este anuncio los fans esperan ansiosamente su regreso.